Pescadores artesanales del puerto de San Juan del Sur rechazan el cobro anual de una licencia que exige la Dirección General de Transporte Acuático. Los detalles con Eva Torres. Pescadores del municipio de San Juan del Sur rechazan el cobro anual de una licencia que les acredita poder ejercer sus labores de pesca, una normativa que está exigiéndoles la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Los marineros se rehúsan a pagar dicha licencia, ya que aseguran verse afectados económicamente. La verdad es que la pesca aquí siempre ha sido dura. Siempre ha sido dura. Hay tiempos buenos, muy malos, y sin embargo nosotros la jugamos de una u otra manera. Y ahora esa licencia es algo que no estamos de acuerdo. La Ley de Pesca y Acuicultura Ley 489 establece en su artículo 78, que para el ejercicio de la actividad de la pesca artesanal se deberá obtener un permiso con vigencia de cinco años por embarcación y un carnet para ser identificados, pero no hace referencia a un trámite de licencia anual. Miembros de este gremio, como Doña Delfina Ulloa, quien administra seis pangas, serán los más afectados, ya que se cobran 300 córdobas por cada embarcación. Y para nosotros, pues, esta es una nueva ley que han inventado estos señores porque no existe. Nosotros pagamos alrededor de cinco mil, seis mil córdobas anuales por las embarcaciones que tenemos. Según la Ley de Transporte Acuático Ley 399, el cobro y la aportación de licencia se aplica a las embarcaciones de 20 toneladas a más, no así a quienes se dedican a pescar en aguas cercanas, como lo hacen los pescadores artesanales. Hay pesca artesanal de hasta 20 toneladas que especifica la ley, que eso clasifican para dar su licencia, mientras nosotros somos pesca ribereña, pesca de pangas artesanales, que caminamos a la orilla. Entonces nosotros todo el tiempo lo hemos identificado con un carnet de pescador y el zarpe que lo atiende la naval. Por otro lado, don Alejandro Santana, presidente de la Cooperativa de Pescadores Dorado del Sur, hace el llamado a los actuales gobernantes del país para que influya a favor de los pescadores de la ciudad puerto. En estos momentos hago un llamado al comandante Daniel, a la vicepresidenta Rosario Murillo, que ponga carta en el asunto. De acuerdo con lugareños, el 50% de la población nata de San Juan del Sur son pescadores. Con imágenes de Edson Martínez, en Acción 10 les informó Eva Torres. Gracias.